PYRAMIDE Buenas a todos, soy Jin y vamos a continuar con esta guía de Illusion of Time Hace un montón que no juego, ya lo sé, hace un montón que no subo vídeos de este juego Y bueno, a lo largo de este vídeo que posiblemente dividan dos, me voy a pasar lo que viene siendo la pirámide toca huevos Que bueno, mientras vaya avanzando os voy a contar algunas mierdas Antes que nada me voy a quitar aquí en el inventario estos dos objetos Quitar, desechar, ahí estamos Y esto creo que también se podía quitar, sí, simplemente para hacernos un hueco Un par de huecos y tener más objetos para poner aquí Porque en la pirámide nos vamos a llenar de mierda Y bueno, aunque os voy a enseñar como se soluciona el problema del inventario Que nos vamos a llenar ahora en un momento Pues aún así, bueno, pues siempre viene bien tener un montón de huecos Y como decía, voy a ir avanzando Y lo que voy a hacer va a ser entrar en las puertas En estas puertas, en estas seis puertas que veis aquí Tres y tres Y voy a entrar de izquierda a derecha O sea, primero voy a entrar por esta de aquí Y luego por la segunda, tercera y tal Lo hago así para que sea todo más claro Y aparte porque la guía oficial te pone básicamente que vayas entrando en este orden Porque así es mucho más sencillo Mientras os voy a ir contando cosillas, como siempre Aquí como ya comenté en el vídeo anterior Lo que hay que hacer es ir entrando por todas las puertas que veáis Y destruyendo a todos los enemigos Realmente se puede hacer en un orden En el orden que nos dé la gana Podemos entrar en las puertas en cualquier orden Que no pasa nada Siempre y cuando lleguemos hasta el final de cada una de estas puertas Que ahora luego veréis como funcionan Y bueno, este enemigo es un poquito jodido Porque solo le puedes atacar cuando te está él atacando O de lado Pero como en este juego no puedes atacar en diagonal Ni cosas de estas Pues es un poquito difícil darle Darle esquinazo para poderle atacar Vale Recuerdo que los ataques estos que lanzan las luces esas No se pueden parar de ninguna manera Ni con el bastón, ni con Shadow, ni con nadie Y bueno, aquí simplemente he bajado para matar a este par de enemigos Porque, bueno, ya que estoy matando a todos los enemigos del juego Pues que menos que cargarme a ese Y si no recuerdo mal Ahora cuando acabemos esta mazmorra Ya tendremos todos los powerups del juego No hay más Porque lo último que queda después de esto es Una mazmorra oculta Que también la voy a enseñar en esta guía Y un boss rush Típico Típico de juegos de Mega Man Vale, que para los que no sepan inglés Boss rush Quiere decir básicamente que te enfrentas a todos los jefes otra vez A todos los jefes uno detrás de otro Y bueno, no es difícil Porque puedes recuperar la vida en cualquier momento Puedes volver atrás y curarte Entre combate y combate Por lo tanto es una gilipollas Y aparte podemos usar a Shadow Y a Freedan Con todos sus poderes Por lo que, bueno Ya veréis como no me va a resultar ningún problema Pero bueno Me intentaré poner un autorreto Posiblemente, pues No sé Decidiré no usar hierbas O no curarme en Gaia Y usar las hierbas Porque es que si no, no las voy a usar nunca Y bueno Ya veré como coño me organizo Como os comenté En cada una de estas En cada una de las puertas Como la que he entrado en un principio Tiene varios pisos Este ya es el segundo piso Entre comillas Cuando digo piso Me refiero porque Si os fijáis aquí He matado a todos los enemigos Y ya no hay ningún enemigo más Pero entramos por aquí Y aún continúa la puta mazmorra Y hay más mierda Entonces Esto se podría considerar el segundo piso Aquí estos enemigos son un poquito jodidos de matar Porque hay que usar el spin dash este Pero no se mueren a la primera Entonces hay que ir y volver Vale No los dejéis porque No os dejéis a estos enemigos Porque luego Nos vamos a teletransportar Para volver No vamos a hacer El mismo camino este que estamos haciendo ahora No lo vamos a hacer a la vuelta Por lo tanto Matad a todo lo que veáis Y recomiendo pulsar siempre estar Porque hay algunos enemigos invisibles Que son unas cabezas de pájaro Que suelen estar aquí en las paredes Entonces pues Tocan demasiado los cojones Como para Como para estar por ahí Yendo a toda hostia Y que te lo puedas perder sin querer Vale Aquí hay que Ir un poquito hacia atrás Hay que ponerse justo aquí Y usar desde aquí el spin dash Porque si no No tenemos la suficiente potencia Como para subir esta puta rampa Que tiene lo suyo Y bueno Hay que decir que El otro día estuve practicando el juego Y dije Ostias Como esto es muy difícil Esto de la pirámide Yo la recordaba de pequeño Muy difícil Y muy laberíntica Pues digo Va Me voy a apuntar en un papel Todo lo que hay que hacer Y me he sentido un poco estúpido Ahora al apuntármelo Porque me he dado cuenta Que en realidad es una gilipollez Lo único relativamente Entre comillas difícil Que ni siquiera es difícil Es simplemente tedioso Es el hecho de saber Que personaje usar En cada una de las puertas De las seis puertas Que he enseñado en un principio Porque una vez entremos En esas puertas Ahí dentro ya no hay ningún portal De Gaia Y por lo tanto Tenemos que entrar Con un personaje en concreto Porque si nos equivocamos Pues coño Hay que volver hacia atrás Al portal del principio Del vídeo Que he enseñado Y transformarse En el personaje Que toque Entonces Vais a ir viendo Como en cada una De esas puertas Me transformo en alguien Para Para coño Ir lo más rápido posible Esto es el final De la puerta Y aquí podemos ver Un charco de agua Que nos va a permitir Volver al principio De la mazmorra Pero al principio Principio Ahora luego lo voy a Entrar y lo vais a ver Y bueno Siempre que veáis un charco Significa que ya estamos Al final de la mazmorra O sea Al final de cada una De las puertas Y una vez entremos Vamos a encontrar aquí Un jeroglífico Bueno Hay una litografía En esta pared En Dao dijeron Que es un jeroglífico Intentemos quitar La litografía Bien No sé que coño Es una litografía Voy a suponer Que esa palabra existe Bueno Me voy a arriesgar Pero bueno La cuestión es que Hemos conseguido una piedra Y bueno Se queda aquí La pared un poco sucia La verdad Pero bueno Que le vamos a hacer Es lo que hay Somos unos asaltapiedras Así que Nos piramos de aquí Aquí pone La puerta de la pirámide Aparece en la luz Si le damos a salir No pasa nada Hay que darle a entrar Es un poco contradictorio Porque cuando entras Lo que hace realmente Es salir de la mazmorra Entonces No sé Es un poco confuso Pero bueno Da igual En cuanto le das a entrar Pues aparece Es la entrada De la pirámide Entre comillas Digo la entrada Porque Coño Digo la entrada Porque realmente La entrada está Tanto a la izquierda Como a la derecha De donde estoy ahora No está justo arriba Pero bueno No pasa nada Si entramos aquí Ya enseñé Que coño Era esto Y bueno Resulta que Hay que poner Las Las litografías Que nos encontremos En un orden concreto Bien El otro día Me estuve apuntando esto Como un capullo Y luego me di cuenta Que realmente Las litografías Se colocan Según las va recogiendo O sea La que está en la puerta De la izquierda Del todo De como enseñar Al principio del vídeo O sea Por donde he entrado Resulta que Es la que hay que poner Justo aquí La que está En la segunda La que está En la segunda puerta Empezando por la izquierda Se pone aquí La tercera aquí La cuarta aquí La quinta aquí O sea Que Es una puta mierda ¿Vale? O sea La solución al puzzle Ya os recuerdo Que estaba aquí En lo del diario Pero Es que da igual Porque Coño Según las vas recogiendo Las vas poniendo por aquí Poner La primera Desde la izquierda Y ya está Bueno voy a leer esto Hay seis huecos Donde poner Una baldosa Pues eso Se van poniendo por aquí Meten la plancha De un jeroglífico En agujero En agujero Ojo Y eso Hostia Y cuando las tengamos todas Pues Podemos continuar Con la aventura Putadas De Del tema este Bien Cada vez que entramos En una de las De las puertas Como habéis visto De los charcos de agua Perdón Aparecemos en la entrada De la pirámide Lo que nos Obliga Ya que estoy Me voy a curar Si si Que si No grabo Como decía Lo que nos obliga A venir aquí Transformarnos en shadow Y poder bajar otra vez A la parte inferior De la mazmorra Porque Porque joder Estamos en la parte superior Eso es un poco Absurdo Y nos hace perder tiempo Pero bueno Lo intentaré editar Que coño Lo editaré directamente A partir de De la siguiente vez Que vaya a bajar Porque al final Vais a acabar hasta la polla Una cosa importante Que me Molaría enseñar Y que de hecho Lo voy a hacer ahora Es que Aquí Me voy a equipar el aura Porque si no No puedo bajar Directamente No puedo usar ningún poder Sin esto Si bajamos por esta parte En vez de por el centro Bueno Esto es un poco fail Porque no se puede bajar Justo en una escalera Hay que hacerlo aquí Si bajamos Vais a ver una cosa Curiosa Y aparecemos aquí En una puta habitación cuadrada Que aparentemente No tiene nada Pero si vamos aquí A esta esquina Justo a esta esquina Y pulsamos el botón De hablar Bueno De dar hostias Va a poner Encontrado una joya roja Esto Bueno pues es importante Porque aquí No hay muchas Si no recuerdo mal Habían 5 O 4 joyas 1, 2, 3 Hay 5 joyas Y una de ellas Es esta de aquí Que es la única La cual no tiene cofre Ni nada No está en un cofre Está ahí Un poco oculta Pero bueno Como esa habitación Es lo suficientemente Sospechosa Pues digo yo que Coño Si accedes a ella Lo más normal Es que te pongas a buscar Hasta que la encuentres Sin querer Pero bueno Voy a seguir por el camino Voy a entrar por aquí Necesitas shadow En esta puerta Por lo tanto De lujo Afortunadamente Ninguna de las puertas Estas Vale Cada vez que digo Puertas Ya me entendéis Que es Los lugares A los que estoy entrando Desde el principio Del vídeo Las 6 puertas Estas mágicas Como digo En cada una de ellas Hace falta Un personaje Y afortunadamente Solo hace falta Uno Excepto en una Que hace falta Dos Pero Ahora luego Lo veréis Porque es la siguiente puerta Cuando acabe Todo esto Ya lo enseñaré Pues aquí hay caminos Que parecen Que no tienen Salida Y no sirven Para nada Pero bueno Aquí en la parte superior Hay un hueco Y si cayésemos Por ahí Pues podríamos Volver al principio De la mazmorra Siguiendo este camino Que es básicamente Por donde he venido Pero bueno Aquí para seguir Creo que había que bajarse Por aquí Como digo Me ha apuntado Un papel Que coño hay que hacer Que caminos Hay que tomar ¿Es por aquí? Si es por aquí Ah vale Espero que no me haya dejado Ningún enemigo Pero no Eso Me ha apuntado en un papel Donde están las joyas En que orden se colocan Los jeroglíficos Que luego me di cuenta Que eran en el mismo orden Que las recoges Y Que personajes necesitas Para Para continuar Por las mazmorras Pero lo que no me ha apuntado Porque eso ya sería Estúpido Es Como está Situada cada una De la mazmorra O sea Como está organizada Distribuida Porque Ahora luego vais a ver Según voy avanzando Como las mazmorras Se complican un poco Por ejemplo Aquí Pues Hay en algunos sitios Como habéis visto antes Que me tengo que transformar En charco Porque si no No puedo avanzar Y bueno Con todos los personajes Pasa una cosa u otra Así que Eso Tengo justo al lado mío La guía Como siempre La guía oficial Pero Como esto es un laberinto De cojones Voy a intentar Hacer los mínimos Parones Posibles Para ver la guía Y Coño Si aún así hago algún parón Pues Evitar el vídeo O sea que no os preocupéis Pero la cuestión es que Había practicado esto Para evitarme Pues tener que Que perderme De todas maneras No hay ningún riesgo No te puedes Quedar estancado En ningún momento No te puede pasar nada malo Pero sí que puedes Por ejemplo Dejarte alguna joya Sin querer Por ejemplo Aquí hay una Aunque lo indica claramente Bueno Indica que hay un tesoro Pero ya os digo yo Que es una joya De hecho aquí no hay ninguna hierba Ni nada O sea que Todos los cofres que veáis Son joyas Siempre Y bueno A la mierda No sé lo que estaba diciendo Pero bueno Así que No me he apuntado Como está distribuido Los laberintos Estos Pero bueno Si veis que Me he quedado trancado O empiezo a dar vueltas Como un imbécil Pues lo cortaré Así que no No vais a tener que Tragar esa mierda Y bueno Como aquí habéis visto Pues esto No tiene Aparentemente salida Simplemente hay un cofre En la parte de abajo Y ya está Pero bueno Tiene truco Si lo ponemos por aquí Ahora vais a ver Justo aquí Que es una zona Un poco sospechosa Me parece que se pueda romper Por aquí algo Pero no Si nos transformamos aquí en agua Pues vamos a una fase inferior Y podemos continuar Con la paz morra O sea que De lujo No sé En verdad Tampoco Tampoco creo que esté Todo el rato Hablando Y diciendo cosas interesantes Porque joder No hay mucho Que contar Esto creo que ya es el final Si Es el final De esta sección Siempre que cogemos una Litografía Dicen la misma mierda O sea que Me lo voy saltando Y ya está Porque no tiene mucho interés Y bueno Siempre que Acabemos de recoger Una litografía Tenemos la opción De salir por el charco Que es lo más recomendable Si ya habéis matado A todos los enemigos Y recogido Todo lo que haya que recoger Pero siempre tenemos La opción también De salir De la misma manera Que hemos venido O de una manera similar En este caso Si nos tiramos por ahí Pues podemos Bueno Apareceríamos al lado Del cofre El cofre Donde estaba la joya Y bueno Pues se puede volver Manualmente Al principio Pero vamos Es una gilipollez Así de claro Voy a dejar aquí La segunda litografía Las voy dejando Uno en uno Aunque las podría Podría ir recogiendo Todas Pero se me llenaría El inventario De mierda Y bueno Llegaré un momento En el que Si tienes todo El inventario lleno Y estás a punto De recoger Una litografía Ya has llegado Hasta el final Y resulta que No te cabe En el inventario Te va a tocar Volver A menos que Te puedas deshacer De alguna joya roja O algo extraño Por lo tanto Recomiendo Pues ya que estáis Pues idla dejando De una en una Y además Si lo hacéis En el mismo orden Que lo estoy haciendo yo Pues no vais a tener Ningún problema O lo tanto De lujo Vale Vamos para abajo Bueno Y aquí nos va a hacer falta Transformarnos Primero en Will Porque hay que hacer una Eh Hay que usar Si no recuerdo mal El Psycho Dash Eh No perdón El torbellino De los cojones Que no sé como se llama Y Eh Luego Volveremos Y usaremos A Friedan Si no recuerdo mal Si a Friedan Para recoger Bueno Para acabar La mazmorra Esta es la única puerta Esta de aquí En la cual es necesario Usar a dos personajes Pero bueno Tampoco tiene mucho misterio Además veis que Ni siquiera me he curado Entre una cosa y la otra Porque no me resulta Demasiado Demasiado costoso Pasar por aquí La verdad es que Si vas con Con poco cuidado Los enemigos Te pueden reventar Fácilmente Pero si has recogido Todos los powerups A lo largo del juego Pues como que La vida te sobra Entonces No sé De vez en cuando Me iré curando Y tal Pero vamos Como Gaia está Relativamente cerca Pues no hay ningún problema Veis aquí Necesito usar El torbellino mágico Ya luego miraré Como se llama Yop Y esto nos permite Ah veis Aquí hay un enemigo Invisible Ahora luego enseñaré Como es Porque Si te quedas un rato Y no le atacas Se descubre el enemigo Pero claro Como normalmente Voy muy rápido A todos los sitios Pues Coño Si no voy pulsando Todo el rato Star Como acabo de hacer ahora Pues me habría saltado Ese enemigo Y luego lo habría tenido Que ir buscando Como un imbécil Aquí tenemos la opción De seguir con la mazmorra Y luego darnos cuenta Que necesitamos usar A Freedan O Esto que es más sencillo Volver ahora Que estoy cerca del portal Así de paso Me curo Por si acaso Y coño Me transformo en Freedan Y eso que me ahorro Bueno ya que estoy Voy a aprovechar Y voy a enseñar Una cosa Que no había enseñado Hasta ahora Porque no tenía Todos los poderes Aún en el juego Y es aquí En el menú principal En la parte inferior Del todo Que pone Cond Que supongo que será Condición O algo así Si le damos Podemos ver Los poderes Que tenemos Con el personaje Esto No lo había enseñado Antes Si no recuerdo mal Porque según avanzas En la aventura Pues te van dando Poderes Y al principio Como no los tienen No aparecen aquí Y es un poco estúpido Enseñarlos así Entonces ya que estoy Lo enseño todo por encima Aunque bueno A lo largo de la guía Lo he ido explicando Así que no hay ningún problema Tenemos el Psycho Dash Que es el primero Que nos dieron El Psycho Slider Y el Spin Dash En la parte inferior Aparece una breve descripción Pero bueno No te explica Ni la mitad De las utilidades reales Ni de cuánto daño Quita Ni nada Por lo tanto Me parece una gilipolle Pero bueno Ya que estoy Me voy a transformar En Friedan Y Porque me hace falta Ahora Y de paso Explico los poderes Que tiene él En la parte de condición Vamos a ver Este hombre Tiene También tres ataques Como podéis ver Pues están representados Distinto Por darle variedad Un poco a la cosa Tenemos el Fraile Oscuro Bueno Están exactamente En el mismo orden Que los recogimos Pero bueno Como no se pueden recoger En otro orden Pues tampoco Tampoco es que sea demasiado Si no recono mal Melaura Barrera Era opcional Pero bueno Tampoco pasa nada Porque es una Es una mierda Es el peor poder de todos Junto con el terremoto Que tampoco hace nada De hecho Como dato curioso En esta mazmorra Si no recuerdo mal Porque La estuve practicando El otro día Pero Coño El otro día Fueron hace dos semanas Y ya no me acuerdo Exactamente bien Pero bueno Si no recuerdo mal Como digo Aquí en esta mazmorra Puedes usar el terremoto Para pasar por un Por una zona Pero es la única Puta puerta O sea Por una de las puertas Necesitas usar Entre comillas El terremoto Pero como digo Es la única Sala En la cual Te puedes pasar Esa zona De la mazmorra Tanto con Friedan Como con Shadow Que no tiene El poder del terremoto Y como pasa Shadow Por ahí Teletransportándose Por un Por una puta pared Vicuándose Creo que se dice Veis aquí necesito El poder magic Del tío Friedan Pero antes voy a bajar Por debajo Porque no estoy seguro De que coño habrá Y como no me quiero Dejar enemigos Pues Eso que me ahorro Si voy primero Por debajo Ves aquí hay dos enemigos Invisibles Y hay más Ah si hay más Vale Me han atacado Tiran bolitas Que hacen algo de daño Y si los atacas Una vez Pues se descubren Y te lanzan Otro ataque Que quita Básicamente lo mismo O sea que tampoco Es que Es que sea peligroso Simplemente la bola Va más rápido Pero va Es una chorrada Vale Solo quedan tres enemigos Y Me lo podré cargar A este así Si por experimentar No Nada igual Si ahora luego Vamos a bajar igualmente Vale Aquí lo que hay que usar Es el poder del fray Lo oscuro Para darle al botón Que vais a ver ahora Clic Uy No le he dado Coño No sé por qué Supongo que porque La bola estaba fuera De la pantalla Y el juego Pues como que no Vamos Se ha rayado De alguna manera Una vez le das al botón Te quedas un rato esperando Y sube esta plataforma Y puedes continuar Con la mazmorra No tiene mucho misterio Es un puzzle muy sencillo Ya os digo Yo de pequeño Me parecía esto Muy jodido Pero básicamente Porque si no La primera vez Que te enfrentas A esta mazmorra Pues te crees Que vas a tener Que cambiar de personaje Cien veces No sé Te crees que es más Laberíntico De lo que realmente es No sé La verdad es que No tiene No tiene mucho misterio Este ya es el último enemigo Y eso Lo de los jeroglíficos Yo me acuerdo Que de pequeño Me volvía loco En plan Hostia En que orden será Tal Porque Constantemente estaba leyendo El diario del padre Que tenemos en el inventario Y No había manera humana De Como coño será Que habrá que hacer Tal Y al final Era todo una puta mierda Era todo muy sencillo Ya lo pude comprobar El otro día Aquí Id en cuidado Con esto Con esta plataforma Porque cuando le pulsáis Una vez Tenéis que esperar A que A que la plataforma Sube o baje Una especie De ascensor Piramidal Es como voy a hacer ahora Le dais una vez Se queda ahí hundido Y esto pues hace Lo que tenga que hacer Recordad darle Solo una vez A los botones estos Porque si le dais dos Vais entre comillas A desequilibrar Lo que viene siendo La La El ascensor De la pirámide Y luego En algún momento Le vais a tener que dar 300 veces Para iros a algún lugar Concreto O sea Resumiendo Para pasar esta zona Lo único que hay que hacer Es darle Cada vez Al botón Pero solo una vez No le deis más Porque entonces Pues La liáis Y tardáis un montón de tiempo En pasaros esto A ver Aquí hay dos enemigos Invisibles Y todos los proyectiles Que os lancen Los podéis parar Con esto Incluso los rápidos O sea que es Un enemigo muy muy fácil El único problema Que tiene Pues es que Como no se ve De hecho No se descubre Hasta que no le atacas Como mínimo una vez Pero aún así Te va tirando bolitas Pues lo mejor Que podéis hacer es Hostia Pulsar todo el rato El botón start Y ya está No sé si os habéis fijado Pero ha habido un momento En el que Justo ahora El ascensor ha bajado Y ha dado la sensación De que podías pasar por ahí Pero realmente no se puede O sea Como que No sé Te tientan En plan Hostia mira Se puede pasar Cuando el ascensor este Está en marcha Yo a esto lo llamo ascensor Pero vamos Que Ya me entendéis De esta manera No sé que coño hace algo Que se mueve En una pirámide No tiene sentido Que es una estupidez Esa ahí Parecía que me podía haber Colado en un momento Pero nada El juego no te lo permite O sea que Hasta que no se para Esto no No puedes hacer nada Y aquí había Aquí había una joya Que ya he recogido con Joder Lo he reventado Con ese ataque Madre mía Yo creo que el Frail oscuro Es el mejor ataque del juego Pero bueno Ya Cada uno Tendrá Su preferencia Porque el Psycho Slider La verdad es que Como te hace Inmortal Pues está Bueno Invencible Durante un breve periodo De tiempo Joder Siempre me pasa lo mismo Coño Que es que Me pongo a hablar Vale Creo que no le tenía que dar A ese botón No Si Me parece que si Lo he dicho Que me pongo a hablar Y se me seca la garganta De una manera Sobrehumana Pero bueno Es lo que hay Aquí si no recuerdo mal Ya lo he hecho todo Y solo me falta ir a recoger La litografía Que supongo que estará aquí Yendo recto Si Solo hay que darle una vez A cada A cada botón Y ya está Y así nos complica En la vida Vale Otra litografía Y ya tenemos la mitad Del camino Las otras tres puertas Que quedan Son un poquito Más difíciles Pero Nah Se tarda básicamente Lo mismo En pasártelo No tiene demasiado misterio Vamos para afuera A plutôt A A A A A A A Gracias.